Un saludo a toda la gente de San Miguel el Grande, de Tlaxiaco, Oaxaca, de la región mixteca. Estamos aquí en Oregon, en Portland, Oregon, celebrando el Día de Muertos y Muertas. Tenemos altaves de todo tipo. Estamos aquí, hoy vamos a compartir un poco de poesía trilingüe, poesía mixta, y aquí estamos. Así que pásensela de la mejor y esperemos vernos pronto por allá, por la mixteca, Oaxaca. Gracias. Gracias. Namaste.